El agua es fuente de vida, así que nosotros necesitamos la vida y la salud. No hay presión, no hay agua, cambia determinados horarios. Determinados horarios. Por lo general no tenemos casi en todo el día. O sea, a la mañana, a la noche, un ratito, y ya después tenemos muchos problemas con el agua. Todo el edificio no tenemos agua, hace más de un mes que está esta situación. Hemos hecho un montón de reclamos a APSA y no nos dan una respuesta. Te imaginás que es insostenible, se corta totalmente el agua todas las noches con seguridad y durante el día también es de forma intermitente. Así que pedimos que solucionen rápidamente y temporalmente que traigan un poco de agua para que podamos pasar la noche. Ustedes han hecho reclamos, les han dicho si es un problema puntual del edificio, si falta presión en la cuadra, si los vecinos están en las mismas situaciones. No nos han dado una respuesta concreta. Entendemos que puede llegar a ser un problema de presión, que por eso en el edificio, donde hay muchísima gente grande, familias y chicos, nos estamos quedando sin agua. Pero no han venido. No sale agua. Y un día me estaba bañando y se cortó, ahí. No, mire, es terrible lo que está pasando. ¿Están acostumbrados que viven todos los días así? Sí, desde hace cuánto, un mes dijiste... Un mes. Sí, un mes, sí, se corta, se corta, no hay agua. Si se corta agua, entonces no alcanza a llenarse en octavo. Claro. Eso es lo que pasa. No hay... Se corta, hay una hora y después no hay... No hay... Sí, directamente no entra agua. Todo el día de ayer, por ejemplo, desde las nueve de la noche, toda la noche, ahora también, ahora no hay, ¿no? 24 horas no entra agua, o sea que la cortan. La cortan a la noche. A la noche no hay agua. Y después al mediodía, capaz que ahora hay un poquito y te vas a bañar y lo cortan, sí. O se les canta. Y nunca vinieron. Complicadísimo vivir de esta manera, en donde uno no sabe en el día que se levanta si va a poder lavar la cara, se va a poder higienizar. Sí, horrible. Horrible, horrible porque no... Tres días sin poder... Porque no la pegás con el horario. Claro. O te bañás y te cortan el agua y te quedás enjabonada. Nos tienen que dar agua. Reclamos hicimos un montón, tenemos un montón de números de trámites diferentes de todos los reclamos y nunca vino APSA. Nunca aparecieron. Los camiones nunca aparecieron. Yo he llamado al 0800 y toman a una señorita... Sí, son amables que toman el pedido. No, porque conmigo no fue amable. No te toman ningún pedido y encima te toman el pelo. ¿Me das cuenta? No, APSA. Para mí APSA no se hace ni cargo de nada. Te toman el reclamo, sí, te quedás con un número. Obviamente el reclamo, esto todo, pero no vienen. No vino nunca un camión. Estamos todos acá esperando el camión de APSA y nunca apareció.